Esa es la 168, la del fondo Esa tiene que ser por la posición en la que estamos ¿Ya has visto algo ahí? Arriba del todo Sí, pero ya no Yo creo que pasando no vamos a recibir fuego de ellos Si se mantienen allí Lo que podemos hacer, ya que está aquí el teniente Pensar en pedir al menos uno A ver, ¿dónde decís que hay posiciones enemigas? En la cota 168, pero... Ya es la de aquí delante, ¿no? Sí Las colocamos aquí Fuego de mortero, fuego de ametralladora Y vamos dirección para allá Me gusta esa idea Por lo menos que hagamos alguna baja en la cota antes de llegar Hasta el este, ¿no? Desde nuestra posición... Sí, este... Casi este puro Vale Jo, ir formando abajo Sí A las 11 y cuarto Montas esa ametralladora en este camión Que hay otra también cargada Y te la llevas A la posición donde vamos a estar nosotros Que es el cruce de caminos que hay bajando Dirección... Dirección... Norte puro Oye, perdón... Norte... Este ¿Este? Sí Este puro Vale Sí Me he dicho que no Vamos Movimiento Andreu, vas en cabeza Vamos al poblado del cruce de los sectores de 671-672 ¿De acuerdo? En fila da uno Espaciados Con aquelas, Andreu ¿Queremos el camino? Un segundo Entonces Sí Vamos a necesitar apoyo A las 11 y cuarto Cuando el soldado Benítez vaya a descargar esa ametralladora en el camión Para llevarse el camión a la posición que vamos a tomar primero en el cruce Si puede usted mandar una ondeada de morteros A la posición de la cota 168 Cuadrante 673-338 Vale ¿Vale? A las 11 y cuarto Sí Muchas gracias Vale, Martínez Ya te ha solicitado el... La descarga del mortero Sí, hay pistolilla De acuerdo A la esquina Venga, dejar a los muertos tranquilos, coño Venga, pistola Que sí son los pistola Vamos, Andreu Ducodina, ¿seguimos el camino? No, no, no A taja Vamos directos al cruce Martínez A las 11 y cuarto Que es los morteros En la posición de la cota 168 ¿Vale? Dos y dos Y a las 11 y cuarto Sale el camión de aquí Con las dos ametralladoras Al cruce Así que hay que tomarlo ya Vamos, señores Vale, ya viene la compañía de campos Pasa, 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 sureno Ya estamos echándole la culpa a la república De que si la cartografía está mal No, la república no No, la república no No, la república no Cartógrafo Seguro que es El chivas Hacha de esto Por todos los que han estudiado Estás estudiado, cabo Aquí hay ovejas Porque estamos en el monte, Andreu ¿Qué saben por dónde tirar? Ah, la república Hemos perdido ambulencia Voy a la caja Silencio, con cuidado ¿Dónde? Planteo a las 12 mías Vale Vale, separados Esto huele cerrado Estamos todos muy pegados No veo nadie, ¿eh? No, parece limpio Ampliaros, cogeros cada uno Un árbol, por favor Martínez Vemos edificaciones Pero no vemos No vemos presencia enemiga, ¿eh? Este es el cruce que Te voy un poco más adelante Que decíamos, ¿no? Debería ser Sí, sargento No queda otra Si queréis, mando al asalto A tres hombres Y que no se la enseñas Cuando esté limpio Vale A ver, cabrera, suriano Andreu, ir cavando trinchera Y las cabras Podéis quitarlas de en medio Sin disparar Posicionate ya delante Coge y así tiene la trinchera Es que Qué raro que no haya Ni un fache aquí A lo mejor En el paseo que hemos hecho Con el camión Que hemos pasado por un control Y hemos atropellado a dos Tiene algo que ver Si es que les gusta Poner banderitas a todos Es el primer edificio Donde no vemos banderitas Pregúntele a Cazobre Hemos atropellado a dos Pasando un puesto de control Nuestros hombres Han llegado a las edificaciones Eso está limpio Vale, Andreu Vaya formando línea Da uno Suriano Con Andreu Cazobre detrás Vamos A carrera, vale Estamos al descubierto Sin miedo Andreu, vaya Hacia esas escaleras Del primer edificio Te traes el camión Te traes a Benítez Con el camión Y las dos ametralladoras Perfecto Se lo comunica a Benítez Montamos aquí trincheras Y demás Si, podemos poner a los que tienen también ametralladora pesada Que ayuden con el fuego de cobertura Vale Voy a traérmelos A ver Nos vamos a retirar todos a la posición Donde está el teniente Martínez El sargento Martínez Vamos a hacer una hilera que te cagas De trincheras Y desde ahí vamos a bater al enemigo Que van a tirar morteros Y vamos a traer dos ametralladoras Vamos a hacer todo el fuego que podamos desde aquí Los que tengan ametralladora pesada También se preparen Y que todo el mundo se ponga a hacer pozos de tiradores Y líneas de trincheras Donde está el sargento Martínez ¿Vale? No tengas balas He dejado una aquí en el suelo Venga Moviendo Madre mía Que os conserven la vista toda la vida Salud Soldado Si le digo que yo solo veo niebla Es que solo veo niebla Y yo soy el primero que quiere ver fachas Para dispararles No, no, no Tienes que llegar a la ametralladora Y al ataque de morteros En el oeste hay una línea de muretes Y ahí están en fila Ahí lo menos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Menos de veinte Tío Veinte, veinticinco Tienescientos metros ¡Pagento! Tenemos cuatro ¿Tienes tiros? ¿Esos tiros? Tienes tiros por detrás Moulet Vete con Vete con Campos A ver lo que pasa por detrás Tranquilidad Todo lo que quieras Si son de ellos No estamos en la mejor posición La verdad A ver si nos dicen Esa de explosiones Que ha sido A ver si viene Campos Y nos cuenta Soldado No había suficientes Trincheras Que has tenido que cavar otra Campos A no ser que la explosión Haya sido Campos No, no Campos ha ido después de la explosión Esa sí puede ser Que sea Campos No me extrañaría nada No sé lo que es Pero Ojo Del otro lado Sí Del otro lado Esto es solo de la cota Ciento ochenta y siete Brigadas 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 Ojo Cuidado Aquí está el teniente Farré Los veo Tiro granada Tiro granada Ojo Tiro granada Cuidado Dirección 8 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 13 15 12 12 15 15 15 15 15 15 15 17 20 20 Nada, campos Que han intentado un contraataque Y ya está Hay dos ametralladoras Deberían haber dos ametralladoras Vale, que alguien se coloque en la hotkey Por favor Martínez, ¿has escuchado que haya descargado un mortero o algo? Eh, negativo Vale, pues Pues yo empezaba ya a meterle zurrío Mientras los demás avanzábamos ¿Cuánto colocamos la ametralladora? Ponle 600, 500, 600 Ahora Pues que se queden estos zurrando Y los demás para adelante, Martínez Venga, abrir fuego ¡Vamos! ¡Infantería! Vamos, señores ¡Vamos! ¡Ir juntando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El tabaquillo, el tabaquillo, el cabrón! ¡Vamos! ¡Juntaos! Para algo le pagamos, Cabo ¡Aprovechad el humo! ¡Andreu! Pues llega a la altura del humo El frontal Cuerpo a tierra Y hacemos trincheras ¿De acuerdo? ¡Vamos, Navarro! ¡El de mi derecha! ¡Vente para nosotros! ¡Hacer trincheras! ¡Hacer trincheras! Sí Nuevo puesto de mando Deberíamos hacer tres columnas A ver, Andreu Moulet Conmigo por la derecha Voy por ahí Bueno, dos columnas yo creo que sobra Dos columnas yo creo que sobra Nos están pasando muy cerca esos tiros ¿Qué has visto, Sayo? ¿No has visto ni uno? Sayo, le gusta Martínez por ahí atrás Por la derecha Escuadra de Hacho por la derecha A orden Ahí se incorpora Ojo, eh Que ahora empieza la batalla ¡Delante! Vaya, que tiro me lleva en el pecho, tú ¡Lleva en la otra! ¡Lleva en la otra! ¡Al selección! ¡Andreu! ¡Lleva en la otra! ¡Mobre! ¡Rematarlos! ¡Hale, no hay una pistola! Ahí, ahí Creo que están tumbados detrás de la trinchera Ahí está Muy buena Muy bien, señores Venga, venga, entramos Seguimos hacia arriba ¡Cuidado, aliados delante! ¡Mowlet! ¡Fíjame! ¡Munición! Por la derecha Por la derecha Escucho el disparo Vale, abatido ¡Ay, al suelo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Campo, disparos! ¡Cuidado! ¡Hay soldados atrás! Estoy contigo Tiro granada ¡Granada! ¡Gran soldados todavía! ¡No me queda en granada! ¡Vení! 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 ¡Avance inspeccionado! ¡La pinchera de abajo! ¡Habé si queda alguno! ¿Dónde te han dado? Eh, creo que en el torso En la pierna ¡Ah, coño! ¡Vale! ¡No, espera! ¡Espera, espera! ¡Me la hago yo! Vale ¡Jodina! Yo estoy aquí Y yo no hacemos nada Vale, perfecto ¡Martínez! Martínez ha caído ¡Hostia puta! He puesto un vendeje compresivo Pero no se podía ni mover ¿Pero está estable? Sí, ya El tenor que estáis pitando Ahí te estaban tirando de todo ¿Y Campos? Martínez 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 ha caído un parque Que ha intentado Vale ¿El centro de la cota Está limpia? ¿Ya está todo limpio? Llevas un torniquete Al final el torniquete Hay que cortar a la circulación Y no te dejará andar Muy buen trabajo Que alguien se ocupe De coger a los fachas Y les quite granadas Y todo, ¿vale? Quien necesite munición Que le pida maulet Cabrera, aquí tenéis munición si quieres Yo creo que con lo que había Muy fácil ha sido tomarlo Entre morteros Sí, 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 sí Pues las hoskis pegamos Son leña tortura Eh, man Vale, vamos para allá Y si tiene que haber algo más arriba Man, hay que enviar a alguien Que haga deslace Y le diga al teniente Que hay que ir trasladando Ya aquí el puesto de mando Para atacar el pueblo Y ya Vale Estarán en el En el En el fuerte Sí ¿Has visto las tiendas Y dónde las has visto? Estaban en lo alto De la cota Cuidado aquí Al sobrepasar la cota Soto, abrete un poco Para la derecha Bueno, pues hemos tomado La cota 168 Que venga el teniente Ramonicionamos Y al pueblo Hacemos un círculo Y Y vamos a coger una patrulla Cabrera Y Moulet Iros dirección Este puro Hasta que diviséis el pueblo ¿Tenéis Minoculares Romano de los dos? Sí Vale, vale Pues nada Echadle un ojo Ha ido cabrónce Andreu Por Ir hacia dirección este ¿Qué reloj es Andreu? Ya están haciendo trincheras Ya mandaba con sobre A por el teniente Vale, perfecto En cuanto ponga el puesto de mando En cuanto ponga el puesto de mando Atacamos pueblo Yo creo que con una sola falange Si entramos por un lateral Con los que somos Podemos cubrir la calle E ir entrando Va a ser jodido Porque va a ser muy jodido Pero Yo creo que podemos llegar a hacerlo ¿Dice Falco? Creo que nos Creo que nos queda Dos y dos Ha vuelto Cabrera Y Moulet No, no No han vuelto Pero sin el pueblo Y civiles No vamos a poder lanzar Morter Humo Humo, sí Con los que somos Con los que somos Si llegamos a bajar por el sur Y pillamos un par de calles Yo creo que limpiamos Bien Conquistada Muy bien chicos Ha estado brutal Muy bien hecho Martínez ya está viniendo por ahí Está con Campos ¿Qué le pasa con Bambi? Nos hemos envalentonado tanto Que Nos hemos traído Todas las metrallas Hola teniente La mía es más grande A la suya no hay problema En Carnizada Lucha Hemos conseguido la cota 168 Y estamos listos para atacar el pueblo Perfecto Estoy muy orgulloso de vosotros Coger munición Quien lo necesite Por favor He enviado Enviado una patrulla Para ver hasta Dónde se ve Dónde se ve el pueblo Para ver si detallados Observamos civiles o no Y ver cómo atacamos Campos y yo hemos pensado Que a lo mejor Con los que somos Que somos bastantes Como para hacer Una entrada en dos frentes En el pueblo Nos podríamos ahorrar Atacar el fuerte Clavel Le metemos un ataque de morteros A fuerte Clavel Y nos metemos nosotros En el pueblo Bueno Hemos recuperado Una Metralladora De los falangistas Una hotkick de esas Perfecto Sí Está en el camión Demasiado Demasiado la morfina ya Sí Yo creo que hay demasiada La picha de morfina Eh señores No abandonen sus puestos Un torni que te ha puesto Este hombre Va puesto hasta las cejas De morfina ¿Tú crees que su preocupación Es el torniquete? Si no sabe ni lo que tiene encima Madre mía El brazo negro perdido Pero lo contento que está Desde el sur y el este Tiramos humo dentro del pueblo Y tomamos las calles Vamos a ver Qué bajas tenemos Vamos a hacer un llamamiento de filas Sí Sí Canzobre al palo Moulet está de avanzadilla Cabrera está de avanzadilla Soldado Fernández Ha caído, ¿no? Sí Sí, Fernández ha muerto Aquí ha Soldado Benítez Presente Al palo Sargento Campos Yo te he escuchado Presente Soldado Soto A la fila Vale, conmigo Andreu, coge dirección 44 Y caminito a la cota 18 Que nos siga Martínez Como antes Hola Nacional ¿Qué pasa? Hemos encontrado a kilómetro y medio Dos kilómetros hacia el este Nos han visto y nos han abierto fuego Porque no nos hemos podido ver más de lejos ¿Pero habéis visto un movimiento Muchos movimientos por el pueblo? No Nos han abierto fuego y nos hemos venido Vale Nos estamos dirigiendo a la cota 18 Así que Unir a la fila Vamos Andreu Suriano detrás Y el resto, vamos ¿Nos hemos orientado ya? Sí ¿O seguimos? Seguimos, seguimos Los van a venir siguiendo ahora Bueno, no sabemos Vamos soldados Sé que estés cansados Pero solo queda un empujón más Tomamos Villahermosa Y ya será de la república Vamos La veo Vale Dime, Codina ¿Qué prefieres? ¿Sur o Cota? Cota Vale Nosotros entramos por el sur del pueblo Pues Tiros ya Y comenzamos ataque en punto Suerte Compañera Nos vamos Andreu Vamos Hasta que cruzamos Por la carretera A ver lo que observamos del pueblo Y a ver lo que podemos ver ¿Vale? Ve tú delante Detrás Soto Vale, pues seguimos el pedrizal Hasta encontrar la primera casa Una vez que tengamos la primera casa Vemos como entablamos La entrada Espacio Dejar espacio entre vosotros Pegados todos aquí a la derecha ¿Quién va por la izquierda suelto? Yo por la izquierda No, luego te vas a llevar un tiro Vente por aquí Importante Si alguien cae El de al lado lo estabiliza Y sigue hacia adelante ¿De acuerdo? No podemos pararnos A hacer un punto de De socorro Si alguien cae Lo mantenéis Y Lo estabilizados Y sigue hacia adelante Si caigo yo El mando lo coge Sargento Campos Si cae Campos Lo coge El cabo Andreu Y si cae Cabo Andreu Cabo Soriano ¿Vale? Vamos Venga No lo entretengáis Ya se la devolveremos Pasa Esos llevan fusilados Ya unos días A ver Espacio es bastante Dejar hueco entre vosotros Afilada dos Grados cuatro Dos En abanico Ampliaros entre vosotros Huecos No quiero a más de uno Por árbol ¿Nos han visto? A uno No, no, no Está mirando En sentido contrario A nuestro Le voy a acercar un poco más Nos da la espalda Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a ver Vale, lo que tenemos delante Es un muro ¿No? Hay uno que está caminando A la calle principal Vale, está de pasilla Se retira Hacia o hacia el interior Después ¿Por gente? Aquí en la alambrada Tenemos un aperturo Hay otro Hay otro en la casa Que está semiderruida En dos Sí, me parece verlo Veo un facha Veo un facha enfrente Sí, veo uno Son farangistas ¡No! Nadie abre fuego, ¿eh? Veo aquí una calle Que nos puede servir Para entrar, ¿eh? ¿A la izquierda? Sí Vale, justo delante Tenemos una apertura Pues Hay que ir pensando Hazme pensar Cabrera Cabrera Tú te quedas atrás, ¿vale? Cuando encaremos una calle Tú te coges la esquina Y la proteges ¡Al suelo! Camión Cabrera Enfócalo Por si le puedes dar Si te doy orden Abre fuego Por la calle Por la carretera No lo veo Escucho las campanas De la iglesia Por la calle, ¿eh? Por la calle ¿Lo ves, Cabrera? No, de momento no Acaba de pasar Acaba de pasar Es un cambio vacío Bien vacío Vale Alguien tiene a la vista ¿Cuántos tenéis a la vista? Nadie Nadie A la derecha Alguien tenía un fachado A la derecha, ¿no? Hay uno En cinco En el segundo piso En una ventana En una casa En cinco Vale, que alguien se prepare Para abatir a ese ¿Veis que tenemos Un muro delante, ¿no? Lo abatimos Y nos pegamos al muro Y vamos a empezar Poco a poco a entrar Recibido Ahora lo abatiremos El que tiene a vista Al facha Que se lo derribe En cuanto es Veo otro Veo otro Entrando en las casas Por... Ah, no Codina, cuidado Tú estás Delante mío Vale En cuanto disparen Los que tienen objetivos Corriendo al muro ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acuerdo Escondido De la casa Vale, veo uno Vengo a uno Fuego Movimiento Vamos, movimiento 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 Al muro Te he perdido Campos Te he perdido Estoy a tu derecha Y por novena vez Me han herido Baja, baja, baja Pero todavía no he muerto He vuelto Estoy Ponerme Ponerme al tanto Pero está estabilizado O ha muerto Cruzo Estoy contigo Dime Vale, vamos a girar Hacia la derecha Donde está el muro Cruzar la calle Hacia la derecha Ya Vamos Buena Vamos por el muro Soto, ¿qué ves? Nada, no veo nada Venga, prosigue ¿Por el muro? Sí Yo en la casa de tu izquierda Cuidado el borde Y vi yo subir uno Antes arriba Cuidado la casa de tu izquierda Soto, ¿eh? Cuidado la casa destruida De la izquierda Estamos al otro lado Del muro Vale, cuidado la casa Que alguien tome la casa Que alguien tome la casa Vale, planca baja Limpia Veo el ayuntamiento Veo el ayuntamiento y la iglesia Ambos están Dirección 7 Puede que Vamos, vamos, vamos Hay que apoyarlo Cuidado la casa Cuidado las casas Cuidado las casas ¿Veis? Sí, sí, sí Tengo un tío delante ¿Puede ser? No Cuidado Cuidado Jodina ¿Qué? Tengo que sacar amuleta aquí ¿Granado? Sí, pero callo bien Saca amuleta ahí, ganzobre Voy para arriba Cabrera Escucho el camión Escucho el camión Escucho el camión Se mueve hacia aquí Sí, sí, el camión Sal, sal, sal Sal de ahí ¿Has visto algo más? No, no El ayuntamiento está a la izquierda ¿Internacionales? Bueno, André ¿Está estabilizado? Sí Mételo en la casa Mételo en esta casa Con el pecho Vale Cabrera Vamos a girar ahora Según tú estás mirando Hay una calle a la izquierda Vamos a girar por esa calle ¿Alguien sabe inyectar bolsas de sangre? Tengo una Ni pude No tenemos No podemos No sabemos de eso Ni siquiera sabemos si es su sangre o no Mucha sangre perdida Cabrera, Cabrera No sabemos No sabemos Cabrera, coge posición donde estabas Y nos cubres Vamos a girar la esquina ¿Vale? Suriano Delante Detrás André André Por aquí Por la izquierda Vamos a entrar en la plaza del ayuntamiento Poco a poco Pegado a las paredes Vamos El camión tiene que estar a la izquierda O por ahí antes Aquí hay un vehículo blindado Cuidado Cuidado Sí, sí Me gustaría poder Voy a ir la escalera No sé si No sé si tiene conductor O sea, condu... Paro de la derecha ¿Tiene conductor? Sí Le tiene ¡No! Ahora sí, muerto Bueno, ya era hora de que muriese en algún momento Bueno, y ahora pues espero cinco minutos Y puedo volver a aparecer Lo hemos hecho de esta manera Pues para ser el primer evento Pues que la gente Pueda Saborear un poco Porque es una persona muy, muy larga Aquí, aquí, aquí Sí Yo estaba aquí adelante Sí, sí Y habíamos tomado Vamos a por la iglesia Vamos a por la iglesia, venga La iglesia está aquí a la derecha Vamos por la derecha Por la derecha Ahí se ve la torre Sí Vamos a por la derecha Vamos a por la derecha Sí Vamos a por la derecha Hay que cruzar un trofillo por aquí Ojo Cuerpos Al descubierto ¿La iglesia? Por aquí Vamos cabrera Es el tiro de gracia Vale, aguantar aquí Vamos a por la derecha Alá 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 Alá